Muy buen día, gracias, ¿Cómo te va? Ya es viernes, hoy es 21 de noviembre, nos da mucho gusto saludarte e informarte que para el día de hoy, para el programa de hoy, tenemos un programa interesante. Nuestro tema será la hormona de crecimiento. Sí, vamos a abordar sobre todo la clase que nos viene a dar nuevamente el doctor Nidal Esi, que nos acompaña hoy. Los viernes son de pediatras, son de médicos que nos aportan a los padres de familia información científica, nos comparten de alguna manera estos datos que son realmente importantes, que los sepamos los papás, porque nosotros en casa, en la convivencia con nuestros hijos, somos los que si bien no vamos a llegar a un diagnóstico, vamos a poder detectar algo que pueden ser parámetros de crecimiento, en donde ya con esta información sabemos que la cosa no va bien. Continuar, por supuesto, haciendo hincapié en llevar a nuestros hijos a revisión continua, a tener un registro, porque vamos a hablar de la talla y del peso, de cuánto miden nuestros niños, de cuánto están creciendo, porque a los padres nos encanta presumir cuánto han crecido, nos asombra ver cómo se ponen más altos y nos rebasan de estatura, pero cuando no es este el caso, que además es común aquí en nuestro país, a veces no se hace nada porque inmediatamente se justifica con que pues en la familia somos chaparritos, con que yo era así de chiquito. Y el día de hoy vamos a confirmar que nuestros hijos pueden ser más altos de lo que nosotros pensamos. Hay que fijarnos en varias cosas. Bienvenido al doctor Nidaleci nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo está doctor? Muy bien, gracias Claudia por darme la oportunidad de continuar con el tema, porque realmente en la primera entrevista pues quedamos corto para tocar el tema específicamente del uso de la hormona de crecimiento. Y de que nos dé la ruta en ese uso, porque sí, se habló de niños chaparritos, de niñas chiquitas, nos alertó a los padres de familia con respecto a las estaturas que tenemos nosotros de adultos, nuestra carga genética. Exacto. Los hábitos mismos que tienen estos niños, ¿no? Y niñas para que no los veamos como pues ya crecerá más tarde, sino que actuemos de inmediato en el tema de que puedan tener todo para que logren esta estatura esperada, ¿no? Todo su potencial. Pero en efecto, en el tema de la hormona de crecimiento, pues nos quedamos cortos. Me gustaría que nos explicara si la produce el cuerpo, si existe también la parte sintética, el uso de esta hormona ya como un tratamiento médico y en qué casos se utiliza. Y que bueno, pues comiencen a llegar las llamadas, porque este programa no lo hacemos el doctor y tu servidora, lo hacemos todos quienes conformamos este programa. Comenzando por el equipo técnico Toño Orejel en controles de audio, Jessica en los teléfonos, César Paz en las cámaras, porque también nos puedes ver, además de escucharnos en internet, puedes sintonizar www.radiomujer.com.mx. Digamos que sintonizar, ¿verdad? Porque hablamos de la navegación por internet, llegas a una página y ahí en www.radiomujer.com.mx puedes entrar a la sala de chat, escribirle al doctor, hacerle preguntas o comentarle algo al respecto del tema del que vamos a tratar. Y bueno, tengo una noticia también, la fortuna de tenerlo aquí y de que mucho de lo que hoy se hable dará pie a las familias a llevar a sus hijos a una evaluación en busca de un tratamiento o de un diagnóstico confiable en el tema del uso de la hormona de crecimiento, niños con talla baja, niñas con talla baja. Entonces, si ese es el caso, a partir de lo que escuches tú ahora, que digas, ¿sabes que yo sí necesito llevar a mi hija o hijo a una consulta, va a haber un descuento para las primeras 10 mamás o papás que nos llamen, que se inscriban de alguna manera con nosotros, porque además un laboratorio se va a poner muy guapo para poder, en este caso, financiar los exámenes que requieran a partir de la consulta. La consulta va a tener un descuento únicamente, pero también, en este caso, si se requieren los estudios para llegar a un diagnóstico y, en este caso, un tratamiento que se busque para niños con talla baja, el regalo va a ser ese, que vamos a tener patrocinadores. Así que pónganse listos el día de hoy. Así comenzamos en este viernes. Hay muchos temas como cada fin de semana y los iremos abordando poco a poco. Me dio gusto saludar a algunos papás y mamás ayer en la manifestación pacífica que tuvimos aquí en Guadalajara. Sé que en muchos lugares del mundo y en México salieron a las calles las familias con sus hijos, en este caso, solidarias con los familiares de los muchachos desaparecidos en la normal de Ayotzinapa. Si tienes fotografías, mándalas para que también las podamos poner en Club de Mamás. En un ratito platicaremos más sobre ello. Hoy, el tema diagnóstico y tratamiento de niños con talla baja, doctor. Ok. Retomando tu pregunta, si la hormona de crecimiento se empieza a producir desde la gestación en la placenta de la futura madre. Entonces, ahí vienen los detalles de los crecimientos o retardos, perdón, del crecimiento intrauterino, donde hay bebecitos que nacen pequeños para su edad de gestacional. Entonces, durante la gestación, ahí comienza a tener esa deficiencia de hormona de crecimiento. ¿No tiene que ver con el bebé prematuro en sí? No, en absoluto. Tiene que ver específicamente con envejecimiento precoces de placenta, donde deja de producir la hormona en algún momento de la gestación y eso hace que el bebé nazca pequeño, nace desnutrido, ¿sí? Y esa condición, si él no recupera o hace como un cachable, le llaman los gringos, pero hacen como un levantamiento de esa talla o esa velocidad de crecimiento, hay que pensar seriamente en usar la hormona de crecimiento después de los dos años de edad. Platíquenos, ¿qué es la hormona de crecimiento? El ser humano la produce, nos acaba de decir, bueno, desde el vientre materno. Regresando a la pausa comercial, nos lleva por esta ruta de hasta cuándo funciona, por qué hay momentos en las que, pues, quizá ya dio lo que tenía que dar o es que es una dosis, un suministro. Después de la pausa comercial, los detalles hoy con el médico que está aquí con nosotros, especialista en endocrinología pediátrica. Regresamos con él en Club de Mamás. Son las diez con diecinueve minutos, gracias. Quédate, buen día. Estamos hablando de la hormona del crecimiento, así que empezamos desde el principio. ¿Qué es, doctor? Es una hormona, lo acabo de decir, pero es una sustancia, el cuerpo la produce. Sí, efectivamente, claro, el cuerpo la produce y se produce específicamente en la hipófisis, exactamente en la adenohipófisis. Tiene su lugar preciso. O sea, el cerebro. Sí, exacto, pero el hipotálamo la estimula a la hipófisis para que produzca la hormona de crecimiento. Ella es una hormona pulsátil, tiene sus horas específicas para salir a la sangre, es muy lábil, o sea, dura fracciones de segundos en sangre. O sea, que si no tienes las condiciones dadas para que ella actúe, se pierde esa pulsatibilidad que tienes durante ese día. Por eso, lo que hablamos la vez pasada, es necesario tener al niño bien alimentado, bien cansado, o sea, con una actividad física que haga diariamente y acostado temprano. Entonces, ella, como te digo, se produce en la adenohipófisis, sale al torrente sanguíneo, en el hígado se convierte en una sustancia que es la que biológicamente se activa a nivel de los tejidos, específicamente a nivel de los cartílagos, que es donde hace su efecto de crecimiento. Es que nos parece natural que los niños crezcan, aunque no sabemos a qué velocidad o con qué ritmo. De ello, de la hormona de crecimiento, ¿depende eso? Definitivamente. Ella depende. Pero hay otras hormonas que participan en esto. O sea, no es solamente, pero ella es como la que lleva la batuta del crecimiento. Pero entra la insulina, entra el cortisol, entran muchas otras hormonas, pero realmente la que coordina esto es la hormona de crecimiento. Tan así que, fíjate, hay detalles que la hipoglucemia, o sea, la baja de azúcar, estimula la salida de hormona de crecimiento. O sea, que esos niños comedores de dulce y todo, en cierto modo, están frenando la salida de hormona de crecimiento. Entonces, para que vean, ella tiene sus... le llaman la vedette de las hormonas, o sea, es muy delicadita. O sea, tiene sus momentos para salir al torrente sanguíneo. Entonces, por eso es que es muy lábil y tenemos que llevar una secuencia para permitir que ella logre ser secretada adecuadamente. La pregunta interesante, las velocidades de crecimiento son importantísimas. Ya se sabe que el momento que uno crece más rápido es intrauterinamente, ¿sí? Luego viene la fase del primer año y luego viene la pubertad. Esas son las etapas de crecimiento importantes. Pero, para que las madres tengan una idea, una velocidad de crecimiento normal de un niño ya después de los dos años de edad es 0.4 centímetro por mes. Si ella en un año ve que no creció, o sea, multiplican 12 por 0.4, son 3.6 centímetros. No alcanza realmente esa velocidad en un año, pues aquí está pasando algo, ¿sí? No necesariamente que le haga falta la hormona de crecimiento, pero que sí existen factores que nos están permitiendo que la hormona de crecimiento haga su trabajo. Pero definitivamente ella es natural y nosotros apostamos el 100% de la estimulación endógena. A nosotros para nada, a mí personalmente no me interesa indicar la hormona de crecimiento. No porque, como está satanizada hoy día, de que causa cáncer y todo, no, no es por ello, sino que es un medicamento, es un producto biológico que uno tiene que usar bajo estrictos protocolos de estudios. No es a cualquier paciente que se le va a dar. Ahora, ¿sólo sirve para el crecimiento? No. La hormona de crecimiento es una hormona anabolizante. Cuando digo anabolizante, todo el mundo empieza en esteroide. No, no tiene nada que ver con esteroide. Y en deportistas. Y en levantapesas. Ajá. Y la están usando para ello. Sí, bueno. Quiero que sepas. Entonces, sí. También. Y da resultados, pero tiene sus consecuencias. O sea, no se le puede indicar a cualquier persona. ¿Por qué? Si esa persona tiene una alta predisposición a tener problemas de diabetes, o tiene una antecedentes familiares de problemas tiroideos, o sencillamente tiene un cáncer, ¿sí? Un cáncer que nunca se le detectó o no se piensa en el cáncer y se le da la hormona de crecimiento, está la posibilidad de que avance mucho más rápido. Supongo. Supongo porque ¿qué hace? ¿Acelera el metabolismo? No crecen las células. Crecen las células. Entonces, si están células cancerosas, pues van a aumentar el número. Ya se me fue a la hormona de crecimiento en la indicación, en el tratamiento. Lo regreso, doctor, para que nos hable de esta, que naturalmente el cuerpo produce, que tiene un ritmo que requiere el apoyo de ese sueño, de esa alimentación, de esa actividad. De los hábitos. De los hábitos. ¿Qué sucede si todo va bien? Si ese ritmo, en efecto, de los dos años, donde baja un poco, crece, sus 3, 4 centímetros al año, esta criatura, llega a la pubertad y entonces otra vez ahí viene, se dispara, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué velocidad? Llévenos hasta la edad adulta. Llega un momento donde la hormona dice, hasta aquí yo ya hice mi trabajo y nos vemos. ¿Es entonces donde el ser humano empieza a envejecer? ¿O por el contrario? Platíquenos, ¿hasta dónde llega? Dejemos un poquito, vámonos con los niños y con toda la familia. Ok, ella definitivamente se segrega toda la vida. La hormona de crecimiento, se segrega toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. En el momento en que comienza a descender su producción, es que comienza a ver ciertos detalles en la dinámica del ser humano. Porque, insisto, o sea, ella participa en muchas cosas. Y el momento que ella deja de segregarse, pues lo que ella hacía no lo hace otra. Entonces, va a comenzar a haber cierta fatiga, debilidad, hasta cansancio. El paciente hombre y mujer puede perder su líbido. Se está usando para muchas cosas en la edad adulta. Pero, el niño y el adolescente, pues la tiene que producir todo el tiempo. Pero, ¿por qué funciona para el crecimiento en esa etapa? Porque hay espacios de crecimiento para que ella actúe. Pero ya después de cierta edad, esos espacios se fusionan y ya no va a actuar en ese nivel. Y, por naturaleza, su secreción disminuye. Pero siempre se va a mantener la producción de hormona de crecimiento. Tan así que hoy día tiene su indicación en adultos. Hay pacientes, hombres o mujeres, que de 50 años o 55 años en adelante, pues tienen cierta sintomatología. Van con su médico internista. Y uno de los exámenes que hoy día se está incluyendo para valorar ciertos detalles como cansancio, fatiga. Aparte de problemas tiroideos y otros problemas de hipertensión y todo, se incluye medir la hormona de crecimiento. Si está falta, se hacen pruebas terapéuticas donde se le da y el paciente, de manera dramática, mejora sus condiciones generales. Entonces, ya hay estudios muy serios en adultos, que no es mi campo, pero me ha tocado leerlos y estudiarlo, donde el paciente mejora, pero del cielo a la tierra. O sea que sí, definitivamente, hay una deficiencia de hormona de crecimiento también documentada en el adulto. Pero en lo que nos compete a nosotros en el crecimiento y desarrollo, hay una marca que uno como pediatra tiene que estar vigilando. Y es la edad puberal, o la edad sexual. O sea, te llega ese paciente de 8 años de edad, si es hombre, pues yo tengo que medirle los testículos. Y basados en eso, yo voy a más o menos a programar o proyectar una futura pubertad, en cuanto tiempo, para yo poder calcular cuál va a ser su talla final. ¿Eso es con los varones y con las niñas? Las niñas es el tamaño, el botón mamario. Sí, se le llama cono mamario o botón mamario. Basado en la palpación de ese cono o botón mamario, 18 meses después, aproximadamente, viene la menarca o primera menstruación. Entonces, por eso es importante revisar al paciente y hacer una primera proyección. Te mido, te peso, te pido una radiografía de la mano porque ahí va a estar la edad de los huesos. Entonces, si esa edad de los huesos está igual o menor, pues como que uno se queda algo tranquilo y dice, bueno, tengo tiempo para vigilar, pero si esa edad ósea es mayor que su edad cronológica, entonces definitivamente tengo que abordar al paciente rápidamente, medir su hormona de crecimiento o buscar por otro lado, o sea, me refiero a otras esferas, renales, gastrointestinal y todo, para ver qué está pasando, por qué no está creciendo ese paciente. Pero definitivamente es una valoración integral. No crean que si van al consultorio yo solamente voy a ver esa parte de endocrinología. No, yo veo al paciente de manera integral como un pediatra y luego, basado en eso, digo, ¿sabes qué? Esto no es mi competencia. Tienes que irte al gastro, tienes que irte al nefro, incluso hasta neurología X. En esto de un paciente no crecía y resulta que tenía un problema de respiración, tenía una malformación congénita a nivel de sus fauces, entonces se fue al maxilofacial. Entonces, mientras ese paciente no respire bien, no va a poder crecer. O sea, son cuestiones de sentido, de funcionalidad, pero cosas que pasan. Entonces, te llega ya el paciente de 14 años y no creció, pero le ves que tiene un volumen testicular ya avanzado. Entonces, ¿yo qué le puedo ofrecer? Bueno, pues esto es muy interesante, por ello que estamos haciendo nuevamente un programa de la talla de los hijos. ¿Cuánto miden? ¿Qué tan altos son niñas, niños, púberes? Si tienes adolescentes, yo creo que todavía se alcanza algo, ¿verdad? Sirve la información, pero lo ideal es que cuando tenemos a los niños chiquitos, bebés, estemos llevando todo este registro para que lleguen hasta donde deben llegar. Si tú ya tuviste alguna consulta, si tú ya tienes dudas sobre el tema, hoy recuerda que tenemos, además de descuento en la consulta con el endocrinólogo pediatra que está aquí con nosotros, también un regalo, un apoyo, en este caso, para los estudios que deban de hacerle a tu hijo. Después de la pausa, continuamos. Con ustedes con el tema de hoy que es talla baja, que es hormona de crecimiento y bienvenidas todas sus preguntas porque ahorita vamos justo con algunas de los comentarios y preguntas que llegan para el doctor Nidal Esi que está aquí con nosotros, médico pediatra, especialista en endocrinología y con este tema de la hormona de crecimiento nos está auxiliando. A ver, María Hernández dice, doctor, mi nieta tiene 8 años y es la más bajita en su salón. Está apuntada para los descuentos de consulta. ¿Esto de ser la más chiquita en el salón es importante para ustedes como médicos? Sí, es un criterio que hay que observar. O sea, no definitivamente que apenas el primer año que la metió a la escuela ya va a determinar que es la más pequeña. O sea, hay que observar en ese contexto un año por lo menos persiste ese criterio de que es la más chica del salón, pues sí hay que tomar medidas al respecto. Pero sí, sí es un criterio. Incluso en poblaciones abiertas. O sea, uno hace que va a caminar a un centro comercial y todo y más o menos uno se da cuenta de que pues mi nieta, mi hija, mi hermana, lo que sea, pues está quedando como más pequeña que el resto de la población de su sexo y de su edad. Y esta es una buena edad, 8 años para acudir. Sí, lo ideal sería un poco antes. Muy bien, porque aquí hay otra chica del salón, la más chica del salón, dice María, su hija y tiene 9 años. Es importante que se haga una valoración preliminar, o sea, tomar una decisión si realmente, porque hay una cuestión, o sea, uno tiene también que considerar la talla de papá y mamá, pero hay una talla diana que uno calcula. Entonces, si uno ve, porque puede ser que esté estudiando con puros hijos o hijas de padres altísimos, sí, entonces, o está en un colegio irlandés o X, entonces a veces cambia. Entonces son criterios, pero sí, definitivamente hay que valorar y el criterio de la mamá o del papá pesa en este tipo de situación. Elba, gracias por llamarnos. Nos dice de su nieta, 8 años también, usa ropa del número 6 porque casi no crece. O sea, de 6 años. Dice, mi nieta no come y es muy floja, casi no le gusta ejercitarse. Definitivamente ya hay un criterio ahí. Si no hace ejercicio, pues no hay una activación del sistema metabólico como tal, y entonces no entra en ese círculo virtuoso, vamos a llamarlo así, de que hago ejercicio, me canso, me da hambre porque necesito energía. Si no lo hace, o sea, es importante inculcar desde temprana edad actividades físicas a nuestros hijos. Lo que sea, caminar, montar bicicleta, no tiene que ser una disciplina deportiva como tal, porque resulta que terminan siendo excelentes en el ballet y todo. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Sigue, por favor, participando. ¿Qué esperas? Porque se nos acaba el programa en un ratito más. Así que, ya sabes, nuestros teléfonos en cabina, líneas nacionales sin costo. Tenemos hasta un celular para quienes nos escuchan y que, bueno, puede servir de WhatsApp. El 33 38 22 32 08 para nuestros amigos de Austin. 33 38 22 32 08. Puedes mandar mensajes por ahí también. En la sala de chat ya tenemos aquí participación. Silvia, ahorita vamos contigo y con mucho gusto las mamás del Facebook que nos han estado escribiendo. Ya para el final del programa, les recuerdo que nos están obsequiando 30% en la consulta del especialista, sobre todo aquellos papás o mamás que ahorita que están escuchando este tema de la talla baja, de niños chaparritos, de dudas sobre que si están creciendo lo suficiente, lo que necesitan o no. O si ya el tema es que el pediatra, en efecto, les dijo a ustedes desde cuándo tienen que llevarlo al endocrinólogo pediatra. Hay que administrar hormona de crecimiento. Hay que o si simplemente estás buscando una segunda opinión a las 10 mamás o papás que nos estén escuchando en este momento y que tengan precisamente este este interés. Pues entonces es el momento de aprovechar para que el doctor Nidal Esi nos pueda dar una orientación. Nora, tengo un bebé de 8 meses, mide 68 centímetros y pesa 7 kilos 400 gramos. Desde el quinto mes le salieron los dientes y a partir de ese mes se estancó en el peso. ¿Es normal que se haya estancado por los dientes? ¿Es necesario hacerle algún estudio? No, por los dientes no se estanca y si va a haber un estancamiento tiene que ser relativo, pero de que absolutamente no aumente ni un gramo, pues no. Realmente a partir de esa fecha aumentan 500 gramos por mes o 250 por mes como mínimo. Si no se está dando esto, pues seguro la alimentación no ha sido bien suplementada para esa edad o sencillamente pues hay que buscar que ese proceso de la dentición está complicado con la presencia de algún afta, alguna lesión a nivel de la orofaringe. Pero sí, definitivamente hay que explorar y revisar a ese niño, pero no pensar para nada en que eso va a ser una marca y va a dejar a su niño pequeño o de talla baja. Muy bien, pregunta Nora, ¿le puede recomendar un suplemento para una niña de 7 años y para su bebé de 8 meses? Yo le pregunto para qué quiere el suplemento, si hay algo que ella observe irregular en el peso o en la talla, pero entiendo que a las mamás nos encanta pedir suplementos, vitaminas, los queremos ver grandes, fuertes o algo estamos viendo que creemos que con un suplemento se puede corregir. Sí, definitivamente se puede hacer, pero en un bebecito de 8 meses de edad, insisto, ahí hay criterios muy específicos para decidir usar suplementos. Cuando hablamos de suplementos, hablamos de alimentos como tal, per se, pero en la de 7 años de edad, pues sí, esa niña si está pequeña y todo, pues hay que hacer estudios pertinentes para determinar si hay algún problema, alguna falla a nivel renal, a nivel gastrointestinal, o sencillamente tiene problemas con su tiroides, o finalmente, pues sí, como les digo, pensar en la posibilidad de una deficiencia de hormona de crecimiento. Pero aquí la misión, o sea, de este programa básicamente es que hay que valorar a los niños, no podemos improvisar, no podemos empíricamente estar indicando, no que tal alimento le cayó perfecto a la vecina, al otro, no. Aquí realmente estamos hablando de un nivel de valoración de subeespecialidad, donde hay criterios muy específicos para tomar decisiones. Entonces, la invitación básica es que el pediatra, bajo criterios auxológicos, o sea, de crecimiento y desarrollo a través de su tabla de peso y talla, él tome la decisión y dice, sabe qué, su hijo ya tiene un tiempo prudencial, que no está llevando la curva de crecimiento, y necesita una valoración de endocrinología pediátrica. Muy bien, por la sala de chat, Silvia pregunta, su hijo tiene cuatro años, mide un metro con cuatro centímetros, siempre ha sido de peso bajo, ahora trae trece kilos y medio. Mi esposo y yo somos muy delgados, mi duda es si de talla va bien para su edad, doctor. ¿Qué talla dijiste, disculpa? Cuatro años y mide un metro con cuatro centímetros, pesa trece kilos y medio. Sí, la talla sí está entre los rangos, pero insisto, tengo que saber cuánto mide papá, cuánto mide mamá, en eso saco una talla diana y con la talla de la niña, yo percentilo y proyecto la talla, pero aparentemente, por lo que me está diciendo, por esa edad y el sexo, 104, eso es 104 centímetros, sí está entre los rangos. Muy bien, ¿en dónde puedo ver tabla de talla y peso para niños mayores de siete años? Porque dice Ariam, en la cartilla ya los grandes ya no aparecen. No, hay cartillas, si entras en internet puedes poner, o sea, del CDC de Estados Unidos, son cartillas específicas, CDC. ¿Qué son? De tablas de curvas de crecimiento y desarrollo. A lo que voy es que son los parámetros con los que se siguen midiendo a los niños en México. Sí, sí, es triste porque no hay tablas completas aquí en México para todas las edades, hay un, como insisto, lo mencioné la vez pasada, hay unas de Ramos Galván y todo, pero la que estamos usando de manera general son las CDC de Estados Unidos, que más o menos se encajan, se acoplan. Bien, mi hijo tiene 12 años y está muy bajo de talla, hay veces que le queda la talla 10 o la talla 8 de ropa, es malo para comer, me interesa la consulta, ya estás participando Carmen también, ¿algún comentario? Pues sí, eso es básico, por la edad que tiene necesito revisar su estadio Tanner, o sea, dónde está su volumen testicular, su edad sexual para mí, es muy importante a esa edad y la edad de sus huesos, y basados en eso podemos tomar una decisión en la consulta. Perfecto, pues doctor, ya tenemos aquí a los papás y mamás que desean este descuento en la consulta, y que también, por supuesto, bueno, si es necesario, si así lo determina el médico, los estudios que requieran estos primeros para la evaluación, para el diagnóstico, serán patrocinados por el laboratorio, así que muchas gracias, doctor. No, un placer y gracias por el tema. Primero por estar con nosotros, por nuevamente acudir a este llamado con información, algo que volveremos, tendremos un tercer programa, muchas gracias, y felicidades a todos, les haremos llegar los detalles de todo esto para la obra Laura Pérez, y bueno, hasta el próximo lunes estaremos en contacto con ustedes, que ustedes sigan en la frecuencia de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio.